Bienvenidos a este tutorial en donde aprenderás a cambiar el nombre y contraseña de tu red inalámbrica de tu modem Technicolor TG582N Bien, el primer paso es entrar a la interfaz web de administración de tu modem Mediante algún navegador, ya sea Google Chrome, Mozilla, Firefox o Internet Explorer El que tengas en tu equipo instalado Bueno, en la barra de dirección vas a teclear la siguiente dirección 192.168.1.254 Solo eso, tecleas y presionas Enter Te aparecerá una página similar a esta en donde tendrás que ingresar tu nombre de usuario y contraseña El nombre de usuario es Telmex en mayúsculas y la contraseña es la que se encuentra en la parte trasera de tu modem Una vez insertados estos datos, le vas a dar clic en aceptar Vas a entrar a la interfaz de administración Acá buscarás la última opción que dice Wireless Harás un clic allí Y esta es la configuración actual de tu red inalámbrica o de tu punto de acceso inalámbrico Para cambiar la configuración harás un clic en configurar Acá ya puedes editar la configuración de tu punto de acceso inalámbrico Para cambiar el nombre de tu red buscarás la opción Nombre de red Y en el campo de la derecha borrarás lo que tienes y pondrás el nombre de tu red El nombre que tú quieras Y por último vamos a cambiar la contraseña Nos vamos hasta el final y buscamos la opción clave de cifrado WPA-PSK En el campo de la derecha borramos lo que está ahí y escribimos una contraseña segura Donde utilices letras y números Como mínimo debe contener 8 caracteres Por ejemplo Esta es una contraseña inventada Una vez que hayas cambiado los datos Le das un clic en aplicar Y con esto ya habrás cambiado el nombre de tu red y tu contraseña No olvides contraseña Y esto es todo en este tutorial Espero que les haya servido Y comenten y denle like al video Hasta luego